¿Existen las preguntas filosóficas? ¿Se hacen preguntas los filósofos? ¿Quién responde a las preguntas de la vida? ¿La filosofía da respuestas concretas o difusas? ¿Ayuda a las personas y a la sociedad? ¿Quién dice cuáles son las grandes preguntas de la vida? El filósofo se hace cientos de preguntas, como qué es el amor, qué es la justicia, qué es la vida, entre otras, para atraer a la gente incauta a sus coloquios. Pero el filósofo ya tiene elaborado una gran ideología porque le sobra el tiempo y lo único que desea es estar con personas, hacer las preguntas, tender las trampas. Y luego explica su ideología para convencer a los demás de sus bondades y adoctrinar. Es decir, el filósofo no busca la verdad. Es una araña que quiere atrapar gente. Las preguntas filosóficas de los taimados filósofos son trampas inocentes para incautos. Son el cego en el anzuelo para cazar peces. Todos tienen derecho y el deber de formularse las clásicas preguntas. Muchas han sido contestadas por las ciencias, de modo más bien satisfactorio, más que por la filosofía. Otras preguntas son de imposible solución, al menos de momento, y muchas veces algunos infelices pretenden reabrir en redes sociales o coloquios debates cerrados o resueltos. Todos tienen derecho y deber de formularse las clásicas preguntas de la vida, pero en niveles avanzados de conocimiento, es decir, más allá de las especulaciones de los iniciados, oportunistas o filósofos, esta forma de realizarse preguntas por parte de un adulto o filósofo, hoy queda vista como infantil, clásica, romántica, ingenua, incluso pasa por ser intelectualoide, cuyas intenciones son más bien para complicar, más que para llegar a algo que desenrede el problema o aporte algo útil. Algunas personas piensan que hacerse preguntas es una cuestión que tiene carácter filosófico y desde la filosofía se resuelven, pero nada más lejos de la realidad. La formulación de preguntas o especular es algo con natural al ser humano, no solamente de los filósofos, que piensan que todos somos filósofos y todo es filosofía. Otra cosa es tratar de resolver esas preguntas, pero para esto hace falta conocimiento y querer trabajar, algo que un filósofo no quiere ni está preparado. La mayoría de los filósofos coinciden en que exclusivamente ellos se hacen preguntas universales y radicales, pero se quedan en el plano teórico, dejando la ardua labor de llegar a algún resultado a los científicos y a los humanistas. La mayoría de los filósofos son una vergüenza y unos vagos, además de soberbios. Las ciencias y las humanidades se hacen preguntas para tratar de responderlas de modo racional, a través de especialistas con técnicas, instrumentos, métodos, laboratorios, tratando de llegar a una certeza o consenso. Las supuestas preguntas fundamentales que se hacen en la filosofía sobre la totalidad de la realidad son las mismas que las formuladas por los otros saberes, pero los filósofos se formulan preguntas desde la comodidad de un sofá y el calor de un salón, sin instrumentos y sin tecnología. La mayoría de las personas piensan que muchas preguntas que se hacen los filósofos son inútiles, absurdas. Tales como, ¿existeis así ya? ¿Las matemáticas se inventan o se descubren? ¿Cuántos cuernos tiene un unicornio? ¿Le gusta el queso al rey de Groenlandia? En fin, es desesperante. La persona responsable, madura o profesional se hace preguntas con sentido, poniéndose a trabajar de modo racional y con aparatos científicos, aportando datos, estadística, revisando sus métodos, su historia, siempre desde la ciencia y con miras a un objetivo, a dar una respuesta cierta, casi nunca cerrada, es decir, a la espera de otra respuesta más completa. No hay pregunta que no pueda ser abordada por algún saber racional como las ciencias o las humanidades. Otra cosa es que la concepción de estas por ellas mismas no les permita formularse ciertas preguntas. Pero esto cambia con el nuevo enfoque que se le está dando en el libro Existe la filosofía. Por esto a los filósofos no les lee nadie más que los de su propio grupo. Los científicos y humanistas están más ocupados en ser productivos y útiles para la sociedad que están leyendo otras cosas ajenas que además no aportan algo útil, sino que vienen a añadir preguntas e información tan divergente y liosa como inútil. En conclusión, la filosofía no se hace preguntas, no es necesaria. Las ciencias y las humanidades son las que se hacen las mejores preguntas, las mejores hipótesis, disponen de instrumentos, de profesionales, de técnicas, de laboratorios para solucionar o intentar dar respuesta a las grandes y pequeñas preguntas de la vida. Se debe enseñar en las aulas a hacer preguntas y resolverlas de modo científico para ser útiles y eficaces para la sociedad. Se debe eliminar toda presencia filosófica. Esto es solo una parte de un capítulo. Si quieres saber más sobre mi libro, puede escribirme y se lo envío. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!